Buenas tardes, vamos a continuar con la clase de física. Esta vez vamos a estudiar el capítulo 9, Estadística y Torque. En esta sección vamos a ver la primera condición de equilibrio. En la sección 2 tenemos la segunda condición de equilibrio. Sección 3 trata de la estabilidad. Y en la sección 4 veremos algunas aplicaciones de estática y algunos problemas. Bien, estudiamos la primera sección. Primera condición de equilibrio. Para que un objeto, un cuerpo, se encuentre en equilibrio, en equilibrio estático, se debe de cumplir que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta debe ser igual a cero. En ambas direcciones, en la dirección X y en la dirección Y. Así que tenemos que buscar la fuerza neta en X igual a cero, la fuerza neta en Y igual a cero. Si se cumple esto, entonces tenemos un equilibrio estático. Esta persona se encuentra estacionaria, ¿no? Y claramente podemos ver que el peso de la persona es igual de magnitud, pero de dirección opuesta a la fuerza normal. Así que la fuerza neta en la dirección Y debería ser igual a cero. Bien, además de este equilibrio estático, también se presenta el equilibrio dinámico. Esto se da cuando un objeto se mueve, pero con velocidad constante, sin aceleración. Entonces, similarmente, la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta en todas las direcciones nos tiene que dar cero. Verificamos que el peso del vehículo va en dirección hacia abajo y vemos que las fuerzas normales que se aplican en cada una de las gomas, si las sumamos nos va a dar una fuerza hacia arriba, pero de igual magnitud que el peso. Así que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta en Y nos va a dar cero. Analizando la dirección X, vemos que tenemos una fuerza aplicada sobre el vehículo que hace que se mueva y tenemos una otra fuerza opuesta al movimiento, que en este caso viene siendo la resistencia del aire. Así que observando ambas fuerzas, la fuerza aplicada y la fuerza de fricción del aire, o resistencia del aire, vemos que ellas son opuestas, pero también de magnitud igual. Por tanto, la fuerza neta en la dirección X también va a ser cero. Entonces, analizando todas las fuerzas, tenemos que la fuerza neta nos da igual a cero. A pesar de que el vehículo se mueve con velocidad constante, este vehículo se encuentra en equilibrio dinámico. Ok, entonces ahora estudiamos este pequeño bastón para poder establecer la segunda condición de equilibrio. Así como está, este bastón se encuentra en equilibrio, pues sí, tenemos una fuerza en la dirección que proviene de la izquierda, otra fuerza que viene de la derecha. Si hacemos el diagrama del cuerpo libre, vemos que ambas fuerzas son iguales, pero direcciones opuestas. Así que la fuerza neta en X nos va a dar cero. Entonces tenemos un equilibrio estático para el caso de este bastón. Veamos otro caso. En este otro caso, las fuerzas no se aplican en el mismo punto como en este caso. Aquí las fuerzas se aplican en diferentes puntos del bastón. Entonces, a pesar de que ambas fuerzas son iguales en magnitud, pero opuestas, lo que va a suceder es que el bastón va a empezar a rotar, a pesar de que la fuerza neta es cero. Muy bien. Entonces, La segunda condición de equilibrio para evitar de que este bastón se mantenga estacionario en completo equilibrio viene siendo justamente la segunda condición de equilibrio. Y eso tiene que ver con el torque. Así que vamos a definir lo que es el torque. El torque es el equivalente rotacional para la fuerza. Me explico. Recuerden que la fuerza, todas las fuerzas producen aceleración sobre un objeto que tiene una masa. Por eso habíamos definido la fuerza como masa por aceleración. Así que las fuerzas producen aceleración. Aceleración lineal. El torque, de forma similar, también produce aceleración, pero aceleración rotacional. Entonces, el torque lo definimos como R, fuerza y seno del ángulo. El ángulo es el ángulo que forma R con la fuerza. Por ejemplo, para esta figura tenemos, si nos piden calcular el torque producido por esta fuerza sobre esta puerta, pues necesitamos entonces saber R. Entonces, R viene siendo la distancia del eje de rotación al punto donde se está aplicando la fuerza. Entonces, recuerden, R es la distancia del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. En este caso, la fuerza está pasando justamente por este punto. Así que esa es R, la distancia de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. F es la fuerza que se está aplicando y Z es el ángulo que forma R, ¿verdad? Si proyectamos R, el ángulo que forma con la fuerza es 60 grados. Así que de esa forma podemos calcular el torque. Para este caso, vamos a reemplazar los datos y vamos a ver si podemos calcular el torque. Entonces, sería igual a R. ¿Cuánto vale R? Distancia del eje al punto de acción de la fuerza son 2 metros. La fuerza, 300 newtons. Por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forma R con la fuerza? 60 grados. Utilizando una calculadora, eso nos da 519.6. Las unidades, dado que la fuerza se mide en newtons y R, la distancia en metro, sería newton por metro. Esas serían las unidades del torque. El torque va a ser mayor cuando la distancia R, la distancia del eje al punto de acción de la fuerza, es grande. Si esa distancia es grande, entonces el torque también es grande. Obviamente, si la fuerza es bastante grande, también el torque va a ser grande. Ahora veamos el ángulo. ¿Qué pasa si el ángulo es 0 grados? Es decir, en lugar de tener esta abertura de 60 grados, va a ser 0 grados. La fuerza estaría aplicada en esta dirección. Seno de 0 nos da 0, es decir, el torque sería 0. No habría ningún tipo de rotación. Efectivamente, si nosotros aplicamos una fuerza con un ángulo de 0 grados con respecto de R, pues esta puerta no va a girar, no va a rotar. En cambio, si la fuerza se aplica con un ángulo de 90 grados, en esta dirección, seno de 90, eso nos da 1. Y 1, obviamente, es el valor máximo que puede tomar el seno. Así que cuando el ángulo es 90 grados, el torque va a ser máximo. En las siguientes figuras, podemos observar lo siguiente. En la figura A, tenemos una fuerza actuando con un ángulo de 90 grados con respecto de R. Así que vamos a producir, debido a esta fuerza, se va a producir un torque en dirección antihorario. Y ese torque va a ser positivo. Al igual que los ángulos, medimos en dirección antihoraria, y nos da un ángulo positivo. El torque también, todas las rotaciones que vayan a producirse en sentido antihorario son positivas. Al igual que la velocidad angular, positiva. Si tenemos aceleración angular, también va a ser positiva. De forma similar, el torque, si produce una rotación en sentido antihorario, pues tenemos un torque positivo. Muy bien. Para la figura B, reducimos la magnitud de la fuerza. Por tanto, vamos a conseguir un torque menor, también antihorario, pero menor que la anterior. En este otro punto, la fuerza es la misma que la figura A, pero la distancia a la cual se está aplicando esta fuerza es menor. Por tanto, el torque va a ser menor comparado con la figura A. En la figura T, tenemos la misma fuerza que la figura A, pero en este caso se produce un torque en sentido horario. En la figura E, tenemos que la fuerza se está aplicando con un ángulo menor a 90 grados. Así que esta fuerza va a producir una rotación en sentido antihorario, pero el torque va a ser menor, porque el ángulo ya no es 90 grados. Y finalmente, la figura F, nos muestra que la fuerza se está aplicando con un ángulo de 0 grados. Por tanto, seno de 0, 0. Por tanto, el torque es 0. En esta figura, tenemos una fuerza aplicándose sobre un bastón, pero en este caso tenemos que el eje de rotación se encuentra en el punto A. Así que esta fuerza aplicada en el bastón lo que va a producir es un torque en sentido antihorario. El mismo bastón, con la misma fuerza aplicada en el mismo punto, pero con un eje de rotación, con un pivote en el punto B, produciría un torque en sentido horario. Así que la rotación va a depender de la fuerza, del pivote, de la distancia y también del ángulo que forma la distancia con la fuerza. Muy bien. Entonces, la segunda condición de equilibrio se resumiría en que el torque neto sobre un objeto sea igual a 0. Muy bien. Entonces, ya hemos establecido dos condiciones de equilibrio. La primera, que la fuerza neta sea igual a 0 en todas las direcciones. Y con la segunda garantizamos de que el objeto no está rotando, que dice que el torque neto debe ser igual a 0. Muy bien. Bien, vamos a resolver este problema conceptual. Dice, usando un destornillador intentamos remover un tornillo de un mueble, pero no se puede extraer este tornillo. Para incrementar el chance de éxito, ¿qué tipo de destornillador deberemos usar? Uno más largo, uno más corto, uno que tenga el agarre más finito o uno que tenga el agarre, el handle más ancho. Bien, para que podamos entender mejor voy a hacer un dibujo. Muy bien. Ese es nuestro tornillo que pretendemos sacar. Así que necesitamos hacer girar, obviamente. Entonces, a este vamos a colocarle un destornillador. Bueno, ahí tenemos el destornillador con el handle. Si intentamos hacer girar así como está, pues según el enunciado no es tan sencillo, no se puede sacar. Entonces, ¿cómo debería ser nuestro destornillador? Tal vez tendría que ser un poco más largo, es decir, algo así. O tal vez tendría que ser un poco más ancho. ¿Cuál sería el destornillador ideal para poder extraer ese tornillo? Obviamente esto tiene que ver con el torque. Sabemos que el torque va a ser mayor siempre y cuando la distancia del punto donde se aplica la fuerza al eje de rotación es mayor. Entonces, para tener éxito en extraer este tornillo necesitamos el handle, el agarre mucho más ancho. ¿Qué tal así? Así que si aplicamos la fuerza, vemos que la distancia del eje a la fuerza es R bastante grande. Así que la forma más ideal para extraer un tornillo, pues, es que sea bastante ancho. Bien, tenemos otro ejercicio. Un torque neto constante se aplica a un objeto. ¿Cuál de los siguientes no se mantiene constante? La aceleración angular, la velocidad angular, el momento de inercia, el centro de gravedad. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bien, habíamos dicho que el torque es el análogo o el equivalente a la fuerza. Las fuerzas producen aceleración lineal, los torques producen aceleración angular. Así que el torque lo que va a producir es aceleración angular. Si el torque es constante, pues, la aceleración va a ser también constante. Pero sabemos que las aceleraciones producen cambio en velocidad. Por tanto, el que no va a ser constante, el que no se va a mantener constante, va a ser la velocidad angular. Ok, tenemos otro ejercicio. Un hombre aplica una fuerza F de 3 por 10 a la 2 newtons en un ángulo de 60 grados a la puerta, a 2 metros de la bisagra. ¿Sí? Como vemos aquí en la figura. Tenemos un hombre empujando la puerta con 300 newtons, con 60 grados, a 2 metros de distancia del eje de rotación de la puerta. Ah, encuentra el torque sobre la puerta eligiendo la posición de la bisagra como el eje de rotación. Bueno, en este ejercicio ya lo calculamos, ¿no? Habíamos calculado que el torque es igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Así que tenemos que el torque va a ser igual a la fuerza de 300 por la distancia, que es 2 por el seno de 60. Y esto resulta que el torque es igual a 519.6 newtons por metro. B. Suponga que una cuña está colocada a 1.5 metros de la bisagra, en el otro lado de la puerta. ¿Qué fuerza mínima debe ejercer la cuña, de modo que la fuerza aplicada en el inciso A no abra la puerta? Aquí debemos hacer que el torque neto sea cero. Así que vamos a escribir torque neto debe ser igual a cero. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los torques que se producen para el caso B. En el caso B nos mencionan que tenemos una cuña a 1.5 metros, es decir, más o menos por aquí. Ahí tenemos una cuña ejerciendo una fuerza que no permite que la puerta se abra. Ok, entonces sobre esta puerta están aplicándose dos fuerzas, ¿no? Tenemos la fuerza que realiza la persona, que es básicamente esta. Dice que tiene un valor de 300 newtons. Lo que se nos está enseñando este 260 y este 150 son básicamente las componentes de la fuerza de 300. Ok, entonces, pues vamos a ver, por ahora no nos vamos a enfocar en los componentes de la fuerza. Simplemente vamos a calcular el torque producido por la fuerza de 300 y el torque producido por la fuerza de la cuña. Entonces, pues la sumatoria de estos dos torques debido a estas fuerzas debe dar cero. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. Entonces, vamos a escribir el torque producido por la cuña. Entonces, tendríamos el torque por la cuña más el torque por la fuerza aplicada nos tiene que dar cero. Entonces, calculemos el torque para la cuña. Sería fuerza, la fuerza realizada por la cuña, por la distancia, ¿cuánto era la distancia? 1.5 Por el seno del ángulo. El ángulo que forma R con la fuerza de la cuña es 90 grados. Así que eso nos va a dar seno de 90. Y eso, obviamente, pues nos da 1. El signo lo podemos determinar de la dirección de rotación producida por la fuerza de la cuña. Observamos que la fuerza de la cuña va a hacer que la puerta rote en sentido horario. Por tanto, la fuerza, el torque debería de ser negativo. Muy bien. Entonces, vamos a ver el torque producido por la fuerza de la persona. Así que, por definición, tenemos que multiplicar la fuerza a 300 por el radio, por la distancia del eje a la fuerza, que son 2 metros, por el seno del ángulo que forma la fuerza con R. Y eso era 60. 60, ¿no? Muy bien. Y eso tiene que ser igual a 0. Bueno, aquí el seno de 90, pues eso nos da 1, no hay problema. Y todo este cálculo nos dio 519.6. Así que vamos a pasar este 519 al otro lado. Y nos quedaría negativo 1.5 por la fuerza igual a negativo 519.6. Ok, pues negativo y negativo se van y despejando para la fuerza eso resulta 347 newtons. Así que la cuña debe ejercer una fuerza de 347 newtons para que esta puerta no se abra, a pesar de que la persona está aplicando una fuerza de 300 newtons con un ángulo de 60 grados. Muy bien, ahora vamos a resolver este ejercicio. Dice que dos niños están balanceando un sube y baja. El primer niño tiene una masa de 26 kilogramos. Así que vamos a colocar la masa del niño, 26 kilogramos. Y está sentado a 1.6 metros del pivote. Así que la distancia R1 sería 1.6. Muy bien, pregunta. Si el segundo niño tiene una masa de 32. Masa de 32. ¿A qué distancia está sentada para mantener el sube y baja balanceado? Es que nos están preguntando por la distancia del pivote a la niña, es decir, R2. Muy bien, entonces, dado que el sube y baja está balanceado, eso implica que el torque es igual a cero. El torque neto es igual a cero. Entonces vamos a aplicar esta fórmula del torque neto igual a cero. Bien, ¿cuáles serían los torques producidos sobre este sube y baja? Bueno, tenemos tres torques, porque tenemos tres fuerzas. Aquí hay un torque, el torque producido por el niño, el torque producido por la niña, que va a ser negativo. Este torque va a ser positivo, porque hace que gire en sentido antihorario. Este hace que gire en sentido horario, negativo. Y tenemos el torque para la fuerza, que sería cero. Porque la distancia de la fuerza al eje de rotación es cero. Así que no hay torque debido a la fuerza en el pivote. Muy bien, entonces vamos a escribir esto. Torque 1 para el niño, más el torque 2 para la niña, más el torque en el pivote. Eso debe ser igual a cero, porque el sube y baja está balanceado, no hay rotación en el sube y baja. Muy bien, entonces el torque para el niño sería la fuerza que hace el niño, es decir, en otras palabras sería su peso. La fuerza que está haciendo el niño es su peso. Y el peso se define como masa por gravedad. Así que, masa 1 por gravedad. Esa sería la fuerza, ¿no? Para la definición del torque. Sería la fuerza. Vamos a escribir la fórmula. La fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Esa es la definición del torque. Así que, para el torque del niño, ya escribí la fuerza, que es su peso. Me falta escribir la distancia. Por, ¿cuánto es la distancia al niño del pivote a la fuerza? Es 1.6. Por, ¿cuánto es el ángulo? ¿Seno de qué ángulo? El ángulo que forma la fuerza, la fuerza con R es 90. Así que, seno de 90. Y eso nos da 1. Hay que verificar, para asignarle el signo del torque, este torque va a ser en sentido antihorario. Por tanto, es positivo. Muy bien. Pues no hay que cambiar nada aquí. Para el caso de la niña, el torque que va a producir va a ser en sentido horario. Por tanto, negativo. Entonces, sería otra vez, para la niña, la fuerza. La fuerza que hace la niña es su peso. Es decir, masa 2 por gravedad. Acabamos de escribir la fuerza para la niña. Ahora, la distancia a la niña. Eso es lo que no conocemos. Así que le vamos a llamar R. Y el ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forma R con la fuerza de la niña? Es también 90. Así que, seno de 90 es también 1. Ya le asignamos el signo negativo. Porque el torque, en este caso, es en sentido horario. Finalmente, tenemos el torque para la fuerza en el pivote. Vemos que la fuerza, que la distancia del eje de rotación a la fuerza es 0. Así que, nos daría entonces el torque para el pivote, para la fuerza en el pivote sería 0. Y todo eso es igual a 0. Muy bien. Entonces, vamos a pasar el segundo término al otro lado. Entonces, me quedaría masa por gravedad por 1.6. Igual. Bueno, vamos a reemplazar de una vez la masa del niño. ¿Cuánto es la masa del niño? Son 26 kilogramos. 26 kilogramos por g por 1.6. Al otro lado, pasando el segundo término al otro lado, sería la masa de la niña, que son 32. 32 por g por r. ¿Ok? Entonces, ahí podemos simplificar g y también g. Y nos da 26 por 1.6. Y luego pasamos el 32 a dividir. Entonces, de aquí resulta que r es igual a 1.3 metros. Muy bien. Entonces, ya tenemos resuelto la pregunta A. ¿A qué distancia debe sentarse la niña para mantener el sub y baja balanceado? Se debe sentar a 1.3. Es decir, es menor a la distancia 1.6 del niño. Eso debido a que la niña tiene mayor masa. 32 contra 26 kilogramos. Bien. Entonces, pasemos a la parte B. ¿Cuál es la fuerza en el pivote? F sub P. Nos están pidiendo calcular esta fuerza. Bueno, dado que este sistema está balanceado, está en un equilibrio, entonces, las fuerzas en la dirección Y deben ser iguales. Es decir, esta fuerza, la fuerza en el pivote debería de ser igual a la suma de las fuerzas de los niños. Entonces, sencillamente, la fuerza en el pivote debe ser igual al peso 1 más el peso 2. Así que tendríamos, reemplazando datos, la masa del niño, 26 por 9.8, más la masa de la niña, 32 por 9.8. Aplicando una calculadora, eso nos da 568 newtons. Bien. Entonces, vamos a pasar a la sección de estabilidad. Tenemos tres tipos de estabilidad. Tenemos, entonces, el equilibrio estable. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto. Se llama equilibrio estable cuando nosotros movemos este objeto ligeramente y lo soltamos. Lo que va a suceder es que el lápiz va a volver a su posición de equilibrio. Otro ejemplo que es mucho más fácil de entender es un péndulo. Si cogemos el péndulo y lo desplazamos, el péndulo va a buscar su posición de equilibrio. ¿Ok? Tenemos el equilibrio inestable. Si nosotros, en lugar de mover un poquito el lápiz, lo movemos suficiente como para que el lápiz busque una nueva posición de equilibrio, es decir, cae, y cae a una posición de equilibrio mayor que la anterior. Entonces, eso le llamamos equilibrio inestable. Finalmente, tenemos el equilibrio neutral. El equilibrio neutral es indiferente de la posición que tenga. Por ejemplo, este lápiz, si lo rotamos, va a encontrar una nueva posición de equilibrio. Y en cualquier, cuantas veces rotemos este lápiz, va a siempre estar en un equilibrio. Eso le llamamos equilibrio neutral. El centro de gravedad es el punto representativo de un objeto sobre el cual actúa la gravedad. ¿Ok? Entonces, observamos que esta persona, de forma similar al lápiz, se encuentra en un equilibrio estable, ¿no? Con relación al movimiento hacia los lados. Pero, tiene menor estabilidad hacia adelante y hacia atrás. Si le damos un pequeño empujón en el pecho a esta persona, obviamente la tendencia es a que él traiga la espalda. En cambio, si le damos un empujón por los lados, izquierda o derecha, no va a ser tan fácil de tumbarlo. Eso porque la base es más ancha en los lados que de adelante hacia atrás. Este centro de gravedad puede cambiar la posición si, por ejemplo, nos ponemos en una posición de karate. En esta posición, el centro de gravedad ahora queda un poquito más abajo y eso hace que la persona se encuentre en mayor estabilidad. Bien, entonces ya podemos pasar a las aplicaciones de estática. Para resolver ejercicios que conlleven a equilibrio estático, debemos seguir algunas sugerencias. El primer paso es determinar si el sistema se encuentra en un equilibrio estático. Esto sucede cuando no hay aceleración y cuando no hay aceleración rotacional. También debemos hacer una gráfica dibujando el diagrama del cuerpo libre. Luego tenemos que entender y analizar que las fuerzas en ambas direcciones X y Y sea cero. Y si ocurre que no hay rotación, también el torque neto debe ser igual a cero. Si tenemos la segunda condición presente, entonces debemos de seleccionar un pivote, un eje de rotación, en alguna de las fuerzas desconocidas. De esa forma, nuestra ecuación se simplifica. ¿Por qué es que se simplifica? Si nosotros elegimos el eje de rotación en una de las fuerzas desconocidas, o el torque producido por esa fuerza en ese eje de rotación, se va a hacer cero. Para que entienda mejor, vamos a resolver algunos ejercicios. Finalmente, también debemos de verificar nuestras soluciones. Hacer un análisis de nuestras respuestas, si son correctas o no. Bien, tenemos aquí una persona que está sosteniendo una varilla horizontal. Obviamente, la varilla horizontal se encuentra en equilibrio estático. No hay una aceleración, tampoco hay una aceleración rotacional. Es decir, para este caso, la fuerza neta es igual a cero. Y lo podemos verificar. El peso de la varilla debe ser igual a la suma de las fuerzas que realizan los brazos de la persona. Obviamente, no hay rotación, así que el torque neto también es cero. Para este segundo caso, la varilla se ha desplazado ligeramente hacia la izquierda. En este caso, hacia el brazo derecho de la persona. Obviamente, el peso siempre se encuentra en el centro de la varilla, si la varilla es uniforme. Para mantener el equilibrio de esta varilla, la persona tiene que hacer mayor fuerza en el brazo derecho que en su brazo izquierdo. Otra vez, si analizamos el diagrama del cuerpo libre, el peso de la varilla debe ser igual a la suma de las fuerzas en sus brazos. Finalmente, tenemos la varilla deslizada o desplazada hacia el lado izquierdo de la persona. Entonces, vemos que su peso, el peso de la varilla, está en esta zona. Y debemos aplicar una fuerza en el brazo derecho hacia abajo y una mayor fuerza en el brazo izquierdo para hacer que la varilla se mantenga en equilibrio. La tendencia de esta varilla, debido a su peso, es que ella tienda a rotar en sentido horario. Así que, para evitar esa rotación en sentido horario, el brazo izquierdo debe hacer una fuerza mayor. Bien, entonces resolvamos el ejercicio 9.2. Bien, para este caso, como muestra la figura, nos indican de que la varilla es uniforme y tiene una masa de 5 kilogramos. Así que, el peso, en este caso, es de 5 por la gravedad. El peso sería 5 por la gravedad. Bien, calcule la fuerza en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. Nos dicen que los brazos están separados a una distancia de 0.9 metros. Así que, vamos a colocar una distancia entre los brazos. Y el centro de gravedad, 0.6 del brazo izquierdo. Muy bien. Vamos a elegir el brazo izquierdo como el eje de rotación. Muy bien, entonces vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio, primero, se escribe que la fuerza neta, no tenemos fuerzas en X, así que, directamente, la fuerza neta en Y debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza del brazo derecho y la fuerza del brazo izquierdo, que están representadas aquí en el diagrama del cuerpo libre, y además tenemos el peso, ¿no? El peso. Dado que la varilla no se desplaza hacia arriba ni hacia abajo, entonces, estas fuerzas deben ser iguales, ¿no? El peso debe ser igual a la suma de las fuerzas. Así que, vamos a escribir eso. El peso debe ser igual a la fuerza en el brazo derecho más la fuerza en el brazo izquierdo. Muy bien, entonces, con eso no vamos a lograr resolver aún nada, porque no tenemos los valores de las fuerzas. Lo único que tenemos es, pues, es el peso, ¿no? El peso es 5 por 9.8. Entonces, vamos a escribir ahora la segunda condición de equilibrio, que nos dice que el torque neto debe ser igual a 0. Entonces, para ello, hemos elegido el brazo izquierdo como el eje de rotación. Podemos elegir este eje de rotación en cualquier punto de la varilla, pero se recomienda elegir el eje de rotación en una de las variables, en una de las fuerzas desconocidas. Entonces, nos están pidiendo buscar esta fuerza y esta fuerza. Por eso estoy eligiendo el eje de rotación justamente en esta, para que nuestra ecuación se simplifique. Ya van a ver por qué. Entonces, vamos a escribir. Bien, tenemos el torque en el brazo derecho más el torque en el brazo izquierdo más el torque debido al peso. Y eso debe ser igual a 0. Bien, entonces, escribamos la fórmula para el torque en el brazo derecho. Y recuerden que la fórmula del torque es fuerza por R por el seno del ángulo que forma R con la fuerza. Entonces, en el brazo derecho tenemos una fuerza, ¿no? Y la hemos llamado F sub R. F sub R. La distancia. ¿Cuánto es la distancia del eje de rotación? ¿Sí? Recuerden que R es la distancia del eje de rotación a la fuerza. Es punto 9. Que por 0.9. ¿Cuál es el ángulo que forma la distancia con la fuerza? Es 90 grados. Si se nos da 90, es 1. Muy bien, para determinar el signo, verifiquemos en qué dirección hace que la varilla gire esta fuerza. Esta fuerza hace que la varilla gire en sentido horario. Dado que este es el eje de rotación, esta fuerza va a hacer que la varilla gire en sentido horario. Por tanto, ese torque es negativo. Bien, vayamos ahora con el torque producido por el brazo izquierdo. Debemos escribir la fuerza más la fuerza en el brazo izquierdo por la distancia. ¿Cuánto es la distancia del eje de rotación a la fuerza? La fuerza está pasando justamente por el eje de rotación. La línea de acción de la fuerza pasa por el eje de rotación. Así que la distancia del eje a la fuerza es 0. Por 0. Y obviamente ya al multiplicar por 0, pues esto nos da 0. Esa es la razón por la que se elige el eje de rotación en una de las variables. ¿Por qué la ecuación se simplifica? Porque este término se va a hacer 0. Muy bien, no voy a escribir el seno porque ya sé que me va a dar 0. Ese producto me va a dar 0. Entonces pasamos ahora al torque producido por el peso. Entonces tendría el peso multiplicado por la distancia. La distancia del eje de rotación al peso. ¿Cuánto es? Eso nos dijeron que vale 0.6. Por 0.6 por el seno. ¿Cuánto es el ángulo que forma la fuerza del peso con R? También 90 grados. Así que sería 0.91. Vamos a analizar el signo para este torque. Tenemos el eje de rotación. Así que esta fuerza, la fuerza del peso va a hacer que la varilla gire en sentido antihorario. Por tanto ese torque debe ser positivo. Y efectivamente le pusimos positivo. Muy bien, ya hemos escrito los tres torques. El torque para el brazo derecho, el torque para el brazo izquierdo y el torque producido por el peso. Y todo eso debe ser igual a 0. Este término se hace 0. Entonces vamos a pasar el primer término que es negativo al otro lado para que se haga positivo. Entonces me quedaría simplemente el peso por 0.6 por 0.1. Y el peso, eso se calcula de 5 por 9.8. Ya tengo el peso por 0.6 igual por 1. Pues por 1 ya no lo voy a poner. Igual, pasando este término al otro lado, me quedaría 0.9 positivo y la fuerza en el brazo derecho. Bien, utilizando una calculadora, este resultado nos da 32.7 N. Muy bien, entonces vamos a utilizar este resultado en esta ecuación. De esa forma vamos a poder calcular ahora la fuerza en el brazo izquierdo. Así que voy a despejar para el brazo izquierdo. Tendría fuerza en el brazo izquierdo va a ser igual al peso menos la fuerza en el brazo derecho. Entonces, reemplazando los datos, eso nos da 5 por 9.8 menos la fuerza en el brazo derecho, 32.7. Finalmente tenemos la fuerza en el brazo izquierdo, que da 16.3 N. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Una escalera uniforme de 10 metros de largo y que pesa 50 N descansa contra una pared vertical lisa. ¿Cómo se ve en la figura? Si la escalera está a punto de deslizarse cuando forma un ángulo de 50 grados con el suelo, encuentre el coeficiente de fricción estática entre la escalera y el suelo. Bien, para este ejercicio debemos de graficar todas las fuerzas que están actuando sobre nuestra escalera que se encuentra en equilibrio estático. En la primera parte nos dijeron que descansa contra una pared vertical lisa, es decir, aquí en esta zona no hay fricción. Y nos dicen que calculemos el coeficiente de fricción entre la escalera y el suelo. Bien, entonces las fuerzas que actúan sobre esta escalera serían primeramente su peso, que actúa en su parte media si la escalera es uniforme. En adición, esta escalera no se hunde en la pared vertical porque hay una fuerza que no permite que se hunda, ¿no? Una fuerza normal, que le vamos a llamar P, debido a la pared. Por otro lado, esta escalera no se hunde en el suelo porque también hay una fuerza normal. Así que tenemos la fuerza normal. Finalmente, la última fuerza que actúa sobre la escalera es justamente la fuerza de fricción, que no permite que la escalera se deslice. Y tenemos aquí la fuerza de fricción. Bien, estas son todas las fuerzas que están actuando sobre la escalera. Estamos analizando la escalera. Y si se encuentra en equilibrio estático, entonces debemos aplicar las condiciones de equilibrio, la primera y la segunda. Ok, entonces sabemos que la escalera mide 10 metros de largo. Entonces vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Dice, fuerza neta en X debe ser igual a cero. Bien, ¿qué fuerzas tenemos en X? En X tenemos la fricción positiva y la fuerza P negativa. Así que vamos a escribir fricción menos P igual a cero. Y de aquí pues determinamos que la fricción debe ser igual a P. De forma similar vamos a escribir la fuerza neta en Y. Así que fuerza neta en Y también debe ser igual a cero. Ok, entonces nos están pidiendo calcular la fricción. Y obviamente la fricción la vamos a calcular de esta fórmula. ¿Cuál es la definición de fricción? La definimos como coeficiente de fricción por la fuerza normal. Vamos a poner la normal con minúscula porque así es como la estamos trabajando. Ya tenemos la fuerza normal y vale 50. Así que solo faltaría determinar P. Si tenemos P y ya tenemos la normal podemos despejar para el coeficiente. Ok, muy bien. Entonces para determinar P, dado que ya no tenemos más ecuaciones, pues vamos a recurrir al torque neto. Entonces tenemos torque neto debe ser igual a cero. Son cuatro fuerzas que están actuando sobre la escalera. Así que debemos tener cuatro torques. Entonces debemos tener el torque para la normal. Vamos a poner este neto con N mayúscula para no confundir con la normal que la estamos trabajando en minúscula. Tendríamos entonces el torque debido a la fuerza normal. Torque debido a la fricción. El torque debido a la fuerza P. Y finalmente el torque debido al peso. Y eso debe ser igual a cero. Muy bien, aquí tenemos cuatro variables. Por tanto debemos elegir un eje de rotación ideal de tal forma que elimine el mayor número posible de variables. Entonces podemos elegir el eje de rotación en cualquier punto de la escalera. Pero nos conviene elegir en esta posición, en la posición cero. Así que este va a ser nuestro eje de rotación. Si este es el eje de rotación, entonces el torque para la fuerza normal sería la fuerza por la distancia del eje a la fuerza. La distancia del eje a la fuerza es cero. Así que el torque para la fuerza normal va a ser cero. Más el torque producido por la fuerza de fricción. Entonces escribiríamos la fuerza por la distancia. ¿Cuánto es la distancia del eje a la fuerza de fricción? También es cero. Por tanto el torque también resulta cero. El hecho de haber elegido el eje de rotación en esta posición elimina estas dos variables. Entonces trabajaríamos básicamente con estas dos. Entonces vamos a escribir lo que falta. Más el torque debido a la fuerza P. Sería la fuerza P por la distancia. Les voy a escribir la fórmula de torque. Tal vez no me están entendiendo. Recuerden que el torque la definimos como la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Eso es lo que estamos aplicando. Entonces para la fuerza P estoy aplicando el torque. Torque para P. Sería la fuerza, es decir, la fuerza P por la distancia. ¿Y cuánto es la distancia del eje a la fuerza P? La escalera mide 10 metros. Así que sería 10 por. ¿Seno de qué ángulo? ¿Seno de? ¿Cuánto es el ángulo que forma la distancia R con la fuerza P? ¿Cuánto vale este ángulo? Ese ángulo mide lo que mide esto. Y esto mide 50 grados. 50 grados. Así que tendríamos seno de 50. Bien. Esta fuerza P, para determinar el signo del torque. Esta fuerza P, si tenemos el eje de rotación aquí. Esta fuerza P hace que la escalera gire en sentido antihorario. Por tanto debería ser positivo. Y justamente le pusimos positivo. Nos falta solamente el torque para el peso. Entonces el peso. Aquí tenemos el peso. Esta fuerza del peso va a hacer que la escalera gire en sentido horario. Por lo tanto va a ser negativo. Bien. Debemos escribir, ¿verdad? La fuerza, la distancia y el seno. La fuerza vale 50. 50 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia del eje a la fuerza? El peso siempre está a la mitad de la escalera. Así que esto mide 5. Dado que la longitud total de la escalera es 10. Tendríamos 5. Por el seno de qué ángulo. ¿Cuánto es el ángulo que forma la distancia R con la fuerza? Ya sabemos que esta mide 50. Si eso mide 50, esto debe medir 40. Muy bien. Y todo eso debe ser igual a 0. Perfecto. Entonces, de aquí ya podemos calcular toda esta cantidad. Y lo pasamos al otro lado y pasa positivo. Muy bien. Entonces, multiplicando esta zona y multiplicando esta zona y pasando esto al otro lado, nos quedaría 7.66 por P. Acabo de multiplicar todo esto por P. Igual. Multiplicando todo esto, nos daría un número negativo. Al pasarlo queda positivo. Y eso nos da 160.69. Bien. Entonces, de aquí ya podemos calcular P. Y eso nos da 20.97 N. Listo. Ya tenemos P. Entonces, recuerden que teníamos pendiente esta ecuación. Así que de esa ecuación vamos a despejar para el coeficiente de fricción estático. Y eso nos da P dividido entre la fuerza normal. Entonces, tenemos P que vale 20.97 dividido entre la fuerza normal que valía 50. Así que ya tenemos ahora el coeficiente de fricción. Y eso nos da 0.42. Y listo. Y listo. Entonces, ya calculamos el coeficiente de fricción. Entonces, resumiendo. Si tenemos un objeto en equilibrio estático, entonces debemos aplicar la primera condición de equilibrio. Que nos dice que la fuerza neta debe ser igual a 0. Dado que tenemos fuerzas en ambas dimensiones, por eso estamos aplicando fuerza neta en X igual a 0. Y también fuerza neta en Y igual a 0. Con esto hemos generado algunas ecuaciones y hemos determinado algunos valores. Aún así no se pudo determinar el coeficiente. Por tanto, hemos recurrido a la siguiente condición de equilibrio. Que dice que el torque neto debe ser igual a 0. Se han escrito todos los torques producidos por las cuatro fuerzas. Y hemos tratado de eliminar algunos torques. Por eso hemos elegido el eje de rotación justamente en N y la fricción. Entonces, por eso es que nos dio el torque neto, el torque para la fuerza normal 0, el torque para la fricción 0. Hemos escrito la ecuación para el torque debido a la fuerza P y el torque debido al peso. Teniendo siempre cuidado del signo. Esta fuerza P hace que el torque sea positivo y este peso hace que el torque sea negativo. Porque la rotación es horaria. De ahí hemos despejado para P. Y hemos calculado finalmente el valor de P. Y hemos reemplazado ese dato en nuestra ecuación pendiente. Que nos da el coeficiente P sobre la normal. Y de ahí pudimos determinar el coeficiente. Y vale 0.42. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado este capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!